ya comí tacos aquí estoy esperando en el aeropuerto de TJ puro Tijuana baby y pues los boys ya se fueron los boys me pinté mi pelo extraño a la güerita pero me gusta el gel me gusta nuevo look nuevo look para el frío yes baby vamos a seguir esperando aquí un buen dato ojalá y no se me galare he was a Prada está hermosa la amo see you later welligator vamos para vacaciones aguascalientes a pasarla de vacaciones con las primas puro saucedo baby puro saucedo yes y la va a pasar chingón amén la joven la joven la joven